En el rendimiento, el Poco X5 Pro cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 778G a 2.4 GHz. Tiene la GPU Adreno 642L y viene en dos versiones, la de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno y la de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno. La batería es de 5000 mAh con carga rápida de 67W y el cargador bien incluido en la caja que eso por supuesto se agradece mucho. En temas de rendimiento puedo decir que el Poco X5 Pro me ha dado una grata sensación, no he tenido problemas en cuanto a reproducir cualquier juego, todos han ido muy fluidos y me ha gustado mucho la experiencia. Yo tengo un S22 Ultra que es el dispositivo que uso a diario y en realidad no sentí tanto gap entre este X5 Pro y el S22 Ultra. Los juegos que están viendo en pantalla estaban en gráficos medios y creo que es la mejor forma para jugar. Todo corre fluido, todo corre bien, tenemos 60 FPS como media. Estoy seguro que va a correr cualquier otro juego que exista e incluso podemos emular consolas como el Nintendo 64, el PlayStation 1 y 2. El Poco X5 Pro no tiene sobrecalentamientos. En las pruebas que hice con LOL y con Apex creo que funcionó muy bien, no sentí que calentara más de lo normal y eso me gustó mucho. En un uso más normal como actividades rutinarias, ya sean redes sociales, navegar por internet, llamadas, mensajes, abrir la cámara, apagar el dispositivo, reiniciarlo, todas esas actividades las vas a poder hacer sin ningún problema. El teléfono se siente muy fluido gracias también a la pantalla de 120 Hz de tasa de refresco, que por cierto tener esta frecuencia dinámica en la pantalla nos va a aportar mucha más autonomía. En el apartado del software y los ajustes tenemos la información del teléfono, además el actualizador de aplicaciones del sistema, gestionar las tarjetas SIM y las redes móviles, el Wi-Fi, el Bluetooth, las conexiones y compartir. Podemos cambiar las configuraciones de la pantalla siempre activa y la pantalla de bloqueo, por ejemplo los efectos de las notificaciones, suspender la pantalla, levantar para activar, pulsar dos veces para encender o apagar la pantalla, el formato de reloj de la pantalla de bloqueo y en las configuraciones de pantalla tenemos el modo diurno y oscuro, que el modo diurno es el modo claro y el modo oscuro, el nivel del brillo, el modo lectura, el esquema de los colores, podemos intercambiarlo entre vivido, saturado, estándar y ajustes avanzados. También podemos cambiar la temperatura del color. La tasa de refresco la podemos modificar a estándar y alto, que en este caso la tenemos en predeterminado. Podemos cambiar la fuente, el tamaño del texto, tenemos la configuración de las notificaciones. En las configuraciones de la batería tenemos dos modos, el ahorro de batería y el ahorro de batería extremo. Además podemos verificar cuál es la aplicación que más batería nos está consumiendo. Espero que te haya gustado el video, si te gustó le puedes dar una manita arriba, deja todas tus dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.